Estos productos finales son los necesarios de la planta, pero si cuesta el tipo de fermentación, las alimentos necesitan un consumo de consumo para los alimentos, pueden producir nutrientes importantes o eliminar a los nutrientes. Los alimentos pueden reservar los alimentos y las cosas que terminan, hace un poco de energía de los alimentos que pueden crear conmigo y las adecuadas para el mismo.